Hola, en este vídeo te voy a mostrar cómo tocar este link de práctica del tema El Búho en el mix de Nicola Cruz. Esta canción está en el tono de sol menor. Para ver más tutoriales cortos en charango o en guitarra te recomiendo revisar las tarjetas. Recuerda que la pista de práctica de este y muchos más temas de nuestro canal la puedes encontrar en nuestra página de Patreon. Para la introducción la primera frase sería esta. Para hacer esto, ponemos esta posición, apretamos tercera y primera cuerda, tercer traste y segunda cuerda, primer traste. Tocamos tercera, segunda, primera, luego apretamos quinta cuerda, segundo traste y segunda cuerda, tercero. Tocamos quinta, segunda, cuarta cuerda, luego segunda cuerda, primer traste dos veces, cuarta cuerda, segundo traste, primera cuerda, tercero, luego segunda y cuarta cuerda. Estas frases son así. Ok, ahora la siguiente frase sería esta. Para hacer esto, vamos a mantener esta posición apretando segunda cuerda primer traste y cuarta cuerda segundo. Tocamos segunda cuerda dos veces. Cuarta cuerda. Luego segunda cuerda abierta. Segunda cuerda tercero. Primero. Luego aquí vamos a hacer una barra con el dedo índice apretando la tercera y segunda cuerda primer traste. Y con el dedo medio apretamos la cuarta cuerda en el segundo traste. Tocamos tercera cuerda y hacemos un martillo al tercer traste. Suena así. Luego segunda y cuarta cuerda. Y repetimos esto. Esta frase suena así. Estas dos frases juntas suenan así. Recuerda que la pieza de práctica de este y muchos otros temas que tenemos en el segundo traste. en el canal las puedes encontrar en nuestra página de Patreon. Y eso sería todo. Gracias.